Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Ningún hombre nunca podrá entender a las mujeres. Créeme, si un hombre te dice que entiende a las mujeres, solo hay tres posibilidades. Está equivocado. Está mintiendo. De hecho, no es un hombre en absoluto, sino una mujer. Cuando trabajas en una oficina en una gran empresa que desarrolla y vende software educativo, los días no son tan emocionantes. Créeme, disfruto mi trabajo y soy bueno en ello. Pero emocionante no es una palabra común para describir mis días laborales. Pero un viernes particular en septiembre fue bastante inusual. En primer lugar, alrededor de las 10 a.m., recibí una llamada de alguien a quien no había visto en casi 20 años. Ari Landler y yo éramos primos segundos y crecimos en la misma calle hasta que yo tenía 12 años, cuando su familia se mudó a la costa oeste. Pasamos mucho tiempo juntos, andando en bicicleta, jugando al frisbee y al balón prisionero. Actividades típicas de la infancia. Y aunque habíamos perdido por completo el contacto a lo largo de los años, me alegré de escucharla. Tommy, ¿eres uno de esos fanáticos del fitness que comen yogur mientras hacen ejercicio en la máquina o puedo comprarte un almuerzo de verdad? Me reí. ¿Qué tal una hamburguesa de queso extremadamente grasosa que garantiza obstruir tus arterias con una gran orden de aros de cebolla? La recogí en el yad de la carretera donde se estaba hospedando para un seminario de negocios de dos días y pasamos una hora maravillosa comiendo nuestras hamburguesas y simplemente recordando. Al igual que yo, Ari estaba felizmente casada, aunque, a diferencia de Lisa y yo, ella y su esposo ya tenían varios hijos. Me maravillé con sus fotos. Intercambiamos historias sobre las alegrías y desafíos de la vida matrimonial y en general pasamos un tiempo maravilloso. Cuando la dejé en el yad, nos abrazamos y nos besamos fuertemente y nos hicimos solemnemente promesas de mantenernos más en contacto en el futuro. Le dije que Lisa y yo esperábamos hacer un viaje a Chicago el próximo verano y definitivamente conoceríamos a la familia de Ari. Durante la mayor parte del día. Sonreí para mí mismo, anticipando contarle a Lisa sobre mi agradable encuentro con el hombre que fue una parte importante de mi infancia. Pero alrededor de las 5.15, todos los pensamientos sobre Ari fueron completamente expulsados de mi cabeza. La alarma de incendios en el edificio se activó y la gente gimió a lo largo del pasillo. Decidimos que era una falsa alarma, pero cuando Hank Thomas gritó que podía oler humo, salimos apresuradamente de nuestras oficinas y nos dirigimos hacia las escaleras. Estábamos en el noveno piso, pero todos sabíamos que debíamos evitar los ascensores. En las escaleras nos encontramos con una secretaria en pánico que bajaba del undécimo gritando y llorando que su colega había caído, se había roto la pierna y no podía moverse. Hank y yo nos dirigimos al undécimo, donde encontramos a una mujer de mediana edad y con sobrepeso sentada en el rellano sollozando de dolor. Su pierna estaba en un ángulo extraño y su tobillo comenzaba a hincharse. Le preguntamos su nombre y la calmamos un poco, luego Hank y yo juntos levantamos a Irene y la llevamos por las escaleras. Cuando salimos de las puertas contra incendios, estábamos felices y aliviados de ver una ambulancia y dos paramédicos esperándonos, listos para llevarse a Irene de nuestros brazos. Varios colegas se congregaron para felicitarnos y unos minutos después, los equipos de bomberos que ya estaban en el lugar extinguieron el fuego. El fuego comenzó en la sala de copias del sexto piso, aparentemente causado por algún idiota testarudo que arrojó una colilla de cigarrillo al bote de basura. Es difícil de creer, pero nunca se equivoca al apostar por la estupidez humana. Cuando llegué a casa, Lisa estaba en la cocina preparando una ensalada y olía a algo parecido a lasaña en el horno. Huele muy bien, dije, acercándome y besando el cuello. No te creerás lo que hice hoy. Estaba alegre y relajado y apenas noté que el rostro de Lisa lucía tenso y afligido mientras se volvía para mirarme. Pensándolo más tarde, me di cuenta de que estaba llorando. ¿Sobre qué? Dijo, tratando de sonreír y luciendo un poco menos miserable. Se sentó en la mesa y me miró fijamente. Algo inusual, por supuesto. Soy un héroe. Bueno, yo y Hank. Continué contándole toda la historia. Por supuesto, la comida con Erie se me pasó por completo de la mente. Cuando terminé, esperaba una felicitación, un beso y un abrazo, o una broma sobre mi heroísmo. Básicamente cualquier cosa. En cambio, Lisa simplemente me miró y, ¿esto es lo que tienes para contarme hoy? ¿Es esto lo que querías decirme? Las lágrimas brotaron en sus ojos y, sin decir otra palabra, se levantó de la mesa y se dirigió al dormitorio. Cariño, ¿qué pasa? La seguí, completamente desanimado. Pero cuando llegué al dormitorio, ella cerró la puerta con llave y se negó a dejarme entrar. Vete. Déjame sola. Eso fue todo lo que pude sacarle. Finalmente volví a la cocina, terminé de hacer la ensalada y saqué la lasaña del horno cuando sonó el temporizador. Lisa, la cena está lista. Toqué con cuidado y hablé lo más cálidamente posible, pero solo recibí un no tengo hambre como respuesta. Así que abrí una cerveza y cené solo, escuchando a medias las noticias en la televisión y preguntándome que estaba molestando a mi esposa, que suele ser alegre y cariñosa. Lisa finalmente salió del dormitorio un par de horas después y cenó, pero se negó obstinadamente a hablar conmigo y mucho menos a explicar que la estaba molestando. Cuando me metí en la cama, hice un último intento. Cariño, no tengo ni idea de que te tiene infeliz. Tal vez hice algo que te enojó. Por favor, dime para tratar de arreglar las cosas. Solo déjame sola, eso es todo lo que dijo en voz llena de lágrimas. Y cuando, unos minutos después, la escuché llorar en la oscuridad y traté de consolarla, ella apartó mi mano con enojo y gritó, no me toques. Y no la toqué. Pero me fui a la cama preguntándome por milésima vez porque los hombres no podían entender a las mujeres en absoluto. Me levanté temprano el sábado, decidido a hacerle un buen desayuno a Lisa e intentar animarla o al menos lograr que hablara conmigo. Llevábamos casados poco menos de cuatro años y yo estaba completamente enamorado de ella. Lisa era amable, alegre, un poco tímida y muy hermosa. Era mucho más correcta que yo, sin duda resultado de ser hija de un predicador de un pequeño pueblo de Texas al oeste de San Antonio, pero inteligente, sensible y dedicada a mí. Debo decir que ninguna mujer con la que había salido antes, y tuve varias novias serias, me hizo sentir tan amado como Lisa. Si suena como jactancia decir que me adoraba, entonces que así sea. Ella me adoraba. Me hacía sentir como si fuera un rayo de sol en su vida todos los días, y yo hacía todo lo posible para hacerla sentir lo mismo. Era un esposo más feliz que cualquier otro que conociera. Por lo tanto, estaba bastante desconcertado por el comportamiento de Lisa la noche anterior, y estaba claro por su rostro cuando bajó a desayunar que todo lo que había sucedido seguía en su mente. Lisa aceptó mi oferta de café con solo un silencioso asentimiento y no hizo ningún comentario mientras yo llenaba un plato para cada uno con panqueques de arándanos y salchichas, su desayuno favorito que me gustaba prepararle como un tratamiento especial. Se veía muy mal, con ojeras y una expresión infeliz y pintada congelada en su rostro. Por lo general, le gustaba cuando le leía noticias del periódico, así que también intenté eso. Nada. Ni una sonrisa, ni un resoplido, ni el más mínimo movimiento. Parecía menos enojada que la noche anterior, pero más triste. Lisa, querida, por favor, ¿podemos hablar de esto? ¿No me dirás que te está molestando? Ella me miró y negó con la cabeza. Casi escuché las palabras, si tú no sabes, idiota, entonces yo ciertamente no te lo diré. Suspirando, me levanté para traernos más café a cada uno. Luego lo intenté de nuevo. Le pregunté qué había de nuevo en su trabajo. Lisa era una de las gerentes de una tienda de flores especializada en la ciudad. Era una genio absoluta arreglando flores y su tienda hacía buenos negocios con hoteles locales y dos hospitales cercanos. Lisa no dijo nada nuevo. Le pregunté si había tenido noticias de sus padres últimamente y me pregunté si venían para el verano. No sé. Miré el periódico hasta que encontré en la página 3 de la sección de metro una pequeña nota sobre un incendio en mi oficina y se la leí. Bromeando, dije, no puedo creer que Hank y yo no hayamos sido mencionados. Salvamos la vida de esa mujer. Deberían darnos las llaves de la ciudad. Muy gracioso, dijo ella, más confundida que nunca. Estaba decidido a no rendirme. Estaba cavilando en cómo entretenerla. Oh, casi lo olvido, dije. Iba a contarte esto anoche, pero luego todo el asunto del incendio me lo sacó de la cabeza. Mi prima Ari Landler, ¿recuerdas, que creció en mi calle? Ella me llamó inesperadamente ayer. Estaba en la ciudad para alguna conferencia en el IAT y tuvimos una gran charla durante el almuerzo. Ahora vive en Chicago, está casada y tiene dos niñas pequeñas de 7 y 4 años. Los niños más lindos, a juzgar por las fotos. Entonces, miré a Lisa y me detuve, asombrado. Lágrimas le corrían por la cara, pero sonreía radiante. Antes de que pudiera decir otra palabra, ella se acercó a la mesa, se sentó en mi regazo, me rodeó el cuello con los brazos y comenzó a besarme la cara. Oh, Tommy, te quiero tanto, dijo, haciendo una pausa para mirarme directamente a los ojos. Luego me besó nuevamente, moviéndose a los labios y capturando completamente mi atención. Después de un par de minutos, se levantó, aún mirándome, y tomó mi mano. Creo que necesito algo, dijo, y me llevó al dormitorio. Cuando llegamos allí, se quitó el albornoz, se quitó el camisón por la cabeza, no sin ruborizarse un poco, ya que Lisa era bastante modesta y no estaba acostumbrada a estar desnuda a la luz del día, y dijo, hazme el amor, Tommy. Regresó a mis brazos, me besó nuevamente, se quitó los pijamas y el albornoz, y en un momento estábamos haciendo el amor apasionadamente. Lisa estaba tan entusiasmada como nunca la había visto. Como dije, era hija de un predicador y no exactamente lo que se llamaría relajada. De hecho, cuando nos casamos, descubrí que no sabía mucho sobre el sexo y su introducción a cosas como el sexo fuera del dormitorio era puramente teórica. Por supuesto, nuestra vida sexual era bastante convencional. A Lisa parecía preocuparle más complacerme que explorar su propia sexualidad, pero aún así hacíamos el amor al menos un par de veces por semana y ella era cariñosa y receptiva. Todavía estaba bastante contento con lo que estaba recibiendo. Y esa mañana de sábado fue convencional. Sólo que era un convencional caliente. Lisa estaba centrada en besarme y tocarme, acariciando mi espalda, diciéndome cuánto me amaba. Fue el acto de amor más dulce que hemos tenido. Cuando terminó, nos quedamos juntos, sudorosos, adormilados en los brazos del otro. Fue sólo cuando se despertó algún tiempo después y comenzó a besarme el cuello que decidí hacer una pregunta. Lisa, ¿qué acaba de pasar aquí? ¿Por qué estabas tan molesta anoche? Y de repente reí. Tan amorosa. No es que me esté quejando, claro está. Sólo que... Ella me cayó con otro beso prolongado y luego se echó hacia atrás, sonriendo, pareciendo enamorada y avergonzada. Prométeme que no te reirás de mí. ¿De acuerdo, Tommy? Asentí y ella dijo, ayer hice una entrega en el yad alrededor de la hora del almuerzo. Habían ordenado seis arreglos grandes para la boda, que iba a tener lugar por la tarde. Y fue un evento bastante elaborado. Yo estaba... Espera. De todos modos, nada de esto importa. Acababa de llegar y estacionar la camioneta cuando miré hacia la entrada y allí estabas, en brazos de esta hermosa morena. La abrazaste durante mucho tiempo y luego la besaste profundamente. Luego ustedes dos hablaron y rieron durante otro minuto. Luego la besaste de nuevo y ella regresó al hotel y tú te subiste a tu auto y te fuiste. No podía creerlo. Quiero decir, te amo tanto. Y pensé que ambos estábamos tan felices. Y aquí estás engañándome con alguna, alguna bomba. Comencé a llorar y me llevó casi veinte minutos reponerme. Finalmente, logré llevar las flores a la casa. Luego regresé a la tienda y dije que necesitaba irme temprano. Regresé a casa y lloré todo el día. Para este punto, ciertamente sabía lo que estaba pasando. Y tomé su mano y miré a Lisa amorosamente mientras ella continuaba. No sabía qué hacer. Te amo tanto. Pero, ¿cómo podría quedarme contigo si estabas teniendo un romance? Cuando llegaste a casa y dijiste que algo especial había pasado ese día, por un instante agradecí a Dios que estuviera equivocada. No es lo que pensaba. Pero luego me contaste sobre ti, Hank, y el incendio, y pensé que solo estabas haciendo un gran alboroto por una montaña. Y tenía razón. Y esta mañana, ella hizo una pausa y me miró, mirando un poco a su alrededor. Cuando preparaste un desayuno tan delicioso e intentaste tanto animarme, pensé, bueno, todavía quiere estar casado conmigo, de lo contrario, ¿por qué sería tan amable? Pero sabía que no podía dejarte ver a esa otra mujer. Y luego me dijiste que esta es tu prima, la que me contaste tanto. Y me sentí tan feliz y como el mayor tonto. Al mismo tiempo, Lisa se detuvo y volvieron a aparecer lágrimas en sus ojos. Y la consolé, y nos reímos juntos. Y luego hicimos el amor de nuevo, dulcemente. Y me sentí muy, muy feliz. Suena genial, ¿verdad? Un pequeño malentendido matrimonial con un final feliz y un gran sexo de reconciliación. Nada de que preocuparse. De hecho, un recuerdo feliz del que Lisa puede bromear y burlarse durante años. Entonces, ¿por qué, cinco meses después, estoy sentado en un Ford Taurus alquilado estacionado al otro lado de la calle de la tienda de Lisa, tratando de averiguar qué está haciendo hoy? ¿Cómo demonios llegamos de allí hasta aquí? Como dije, no podía imaginar que mi esposa me tratara mejor que Lisa, así que apenas era un esposo sospechoso. Pero aproximadamente un mes después de ese pequeño lío con Ari, comenzaron a suceder cosas. Buenas cosas, al menos al principio. Para decirlo sin rodeos, mi vida sexual comenzó a mejorar y esto no fue por mi mérito, sino de Lisa. Salimos a cenar una noche de sábado, pero cuando estábamos listos para el postre, Lisa dijo que quería comerlo en casa. Tengo una sorpresa para ti, dijo en voz baja, sonriéndome. Y cuando llegamos a casa, me dijo que me sentara en la sala de estar por unos minutos. Mira el juego o algo así, cariño, hasta que regrese. Bueno, sonaba misterioso, pero prometedor. Vi aproximadamente una entrada de los rojos perdiendo ocho carreras contra los cachorros antes de que Lisa entrara en la habitación con una bandeja. ¡Qué espectáculo! En la bandeja había una especie de pastel de frutas, así como una botella de champán y dos copas, pero apenas presté atención porque Lisa estaba maravillosa. Su cabello estaba recogido en su cabeza de manera que su elegante cuello era visible y solo llevaba un camisón rojo corto que apenas cubría su área pública. Era casi transparente y las bragas de encaje rojo se veían claramente debajo. Cuando se dio la vuelta, vi que era un tanga, el primero que había visto en Lisa. ¿Te gusta? Preguntó. Se me cayó la mandíbula y simplemente la miré. Lisa se ruborizó e incluso tembló un poco, como si estuviera tratando con todas sus fuerzas de resistir la urgencia de cubrirse con las manos. Después de un momento, me había recuperado lo suficiente como para decir, claro que me gusta. Este pastel se ve increíble. Lisa puso cara de enfado burlón. Pero dije, y tú tampoco te ves mal, cariño. Date la vuelta y déjame ver el efecto completo. Ella modeló el atuendo para mí, luego cortó el pastel y nos sirvió una copa de champán espumoso. Insistí en que se sentara en mi regazo mientras comíamos y bebíamos y brindamos con los brazos alrededor el uno del otro. Cuando terminamos el postre, dije, esto es, por supuesto, una agradable sorpresa. Presionando y besando su cuello. Y Lisa dijo, llevemos el champán arriba. Tomó la botella y me dejó seguirle, disfrutando de la vista de su trasero firme a través de su camisón mientras nos dirigíamos al dormitorio. Cuando llegamos allí, me desvistió sin decir una palabra, luego me sentó en el borde de la cama y se arrodilló entre mis piernas. Tommy, quiero. ¿Puedo? Por supuesto, cariño. Me encantaría. Sus esfuerzos siempre fueron un poco a medias, pero aún así los disfrutaba. Pero este fue absolutamente increíble, con acrobacias que casi me hicieron dar vueltas la cabeza. Todo este tiempo, Lisa me estaba observando para asegurarse de que me gustara. Luego hizo una pausa para tomar un sorbo de champán y continuó de nuevo. ¡Wow! La sensación efervescente era increíble. Se apartó de mí, se tragó el champán y dijo, ¿te gusta, cariño? Increíble. Dije, ¿dónde estás? Pero ella simplemente tomó un sorbo de champán y lo hizo de nuevo. Me lo hizo unas cuatro o cinco veces. Fue increíble. Lo mejor que me ha hecho. Luego tomó un largo sorbo de champán y, sonriendo, preguntó, bueno, ¿cómo? La traje hacia mí y la recogí, acostándola en la cama conmigo. Fue fantástico, cariño. Increíble. Increíble. ¿De dónde sacaste la idea del champán? Ella se rió. Oh, una de las chicas del trabajo estaba hablando de las cosas especiales que hace para su novio. Pero no te diré quién exactamente. No quiero que vayas tras ella. La besé. No hay de qué preocuparse. Pero dile gracias de mi parte. ¿De acuerdo? Nos reímos, nos relajamos y muy rápidamente estábamos tocándonos y acariciándonos. Y poco después, tuvimos sexo. Lisa asumió que yo querría que se quitara su camisón y tanga, pero le pedí que se los dejara puestos. Fue la noche más ardiente de nuestras vidas y me aseguré de agradecerle esa noche mientras nos quedábamos dormidos y a la mañana siguiente, durante un buen y relajante desayuno, ella se sonrojó y dijo, solo estoy tratando de hacer feliz a mi hombre de nuevo. Ese es el problema, ¿verdad? Una esposa en lencería sexy, una noche caliente. ¿Y el problema? ¿Qué? Ciertamente así me sentí en ese momento. Pero todo continuó sucediendo. Unas dos semanas después de los juegos con champán, Lisa me sorprendió en la ducha. Pasé la mayor parte del domingo trabajando en el jardín y estaba cansado y sudoroso. Mi cabello estaba lleno de champú. Mis ojos estaban cerrados cuando sentí una brisa momentánea. Y luego mi esposa me abrazó por detrás, presionó sus hermosos pechos contra mí, besándome el cuello. ¿Está bien si te ayudo? No hace falta decir que reprimente no pensé en la respuesta. No, preferiría Ducharme solo. Nos abrazamos y besamos, nos enjabonamos mutuamente, jugamos y nos reímos y cuando estábamos limpios y yo tenía una gran erección, ella se inclinó hacia adelante y puso sus manos en la pared y dijo, tal vez podamos intentar esto, Tommy. Y nuevamente, ¿crees que respondí, no, gracias? Tuvimos sexo en la ducha y fue fantástico, intenso, casi animal, diferente a todo lo que Lisa y yo habíamos hecho antes. Tuve que apoyarme contra la pared para no caer. Sentí las piernas de Lisa temblando. La giré y la abracé, presionando su rostro contra mi pecho, besando su cabello. Enjuagamos el agua sin decir una palabra y luego la sequé cuidadosamente con una toalla de baño grande, la recogí y la llevé a la cama, donde nos acostamos y nos quedamos dormidos, abrazándonos dulcemente. Unos días después de eso, comencé a abrazar y besar a Lisa después de cenar y le dije, ¿quieres divertirte un poco? Lo siento, Tommy. Empecé mi periodo esta mañana. Estaba a punto de decir, está bien, cariño, no pasa nada, porque ella nunca quería tener nada que ver con el sexo durante su periodo. Pero para mi sorpresa, continuó, ¿qué tal si te cuido yo esta noche? Me llevó al dormitorio, nos desnudó a ambos y me dio un maravilloso masaje, culminando en un suave masaje de manos que me dejó sin aliento. Sin trucos extravagantes como champán ni nada por el estilo, pero se tomó su tiempo, mostró mucho entusiasmo, observando mi rostro para ver cuánto me gustaba y sonriendo orgullosa cuando terminó. En mi camino al trabajo al día siguiente, lo pensé detenidamente. La frecuencia de nuestros encuentros amorosos no había cambiado drásticamente. Quizás había aumentado ligeramente. Pero la apertura de Lisa a cosas nuevas era asombrosa. Y no era solo apertura. Ella misma tomaba la iniciativa. Últimamente, han aparecido tres o cuatro piezas nuevas de ropa interior en nuestra vida sexual. Después de que Lisa vio cuánto me gustaba el camisón rojo, también me di cuenta de que Lisa no estaba tan callada como solía estar en la cama. En los primeros meses de nuestro matrimonio, tenía que escuchar atentamente los cambios en su respiración o pequeños susurros. Pero últimamente había estado suspirando, gimiendo un poco en voz alta, diciendo, Oh, Tommy. O incluso, sí, sí. ¿Qué tal esa noche cuando estábamos jugando y de repente me llevó afuera al patio? Era una noche oscura, pero los vecinos de ambos lados fácilmente podían escucharnos. Tal comportamiento apenas era típico para mi esposa, hija de un predicador. Para cuando llegué al trabajo, estaba empezando a preocuparme. ¿Qué podría significar un mejor sexo en casa? Quizás Lisa simplemente se relajó a medida que se sintió más cómoda siendo mi esposa, y los lazos que la unían a su crianza se debilitaron. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué tan de repente? Llevábamos más de cuatro años juntos con un repertorio sexual bastante limitado, y no me quejaba. Entonces, dentro de un par de meses, Lisa hizo la transición rápida de tímida a atrevida, tan improbable como parecía. Y por mucho que supiera que me amaba, no podía ignorar la posibilidad de un romance. Parecía una locura. Me decía a mí mismo eso, pero luego otra parte de mí respondía, sí, está bien. Pero su nueva aventura sexual también es bastante loca, ¿no? He planteado este tema con ella una o dos veces después de que sugiriera algo nuevo y salvaje. Cuando lo mencioné esa noche, la reacción de Lisa parecía un poco demasiado divertida. Solo estoy tratando de hacer feliz a mi bebé, dijo, sonriendo. Pero sentí alguna especie de tensión en sus ojos, algo que no me dijo. Ya estoy feliz, Lisa. Lo sabes, ¿verdad? Dije. Quiero decir, no tienes que hacer nada especial por mí. Ella vino y se sentó en mi regazo, besándome. Sé que solía ser un poco torpe en la cama y tú fuiste tan amable conmigo, tan paciente. Supongo que decidí que era hora de, no sé, expandir mis horizontes un poco. Algo no estaba bien. Lo sentía, pero no la presioné más. Solo la besé y le dije cuánto la amaba. Pero estaba inquieto, lo suficiente como para hacer algo al respecto. Comencé a prestar más atención al horario de Lisa, a lo que me contaba sobre el trabajo cada día y a lo que decía sobre sus amigos o colegas. Llevé un registro de con quien almorzaba, que días de la semana estaba fuera de la tienda con frecuencia, y que días le gustaba más o menos el sexo, o experimentaba más o menos, y después de casi dos meses, llegué a la conclusión de casi cero. Lisa nunca llegaba tarde del trabajo o lo hacía no más de una o dos veces al mes, y luego solo por media hora más o menos. Siempre nos abrazábamos cuando nos encontrábamos por primera vez, y nunca olía a sexo o a una ducha reciente. Revisé calmadamente los registros de nuestras conversaciones telefónicas durante dos o tres meses y no encontré ningún número misterioso que ella llamara. Una noche, revisé su bolso y el cuaderno que guardaba en él y no encontré nada que no debiera estar allí. Los martes parecían más sensuales que los otros días de la semana. Como muchas parejas que trabajan, teníamos la mayoría de nuestro sexo, o al menos un sexo más relajado, los fines de semana. Durante la semana, el sexo era más rutinario y a veces solo rápido. Pero en las últimas semanas, Lisa inició el sexo la mayoría de las veces un martes por la noche, mientras que no podía recordar que eso hubiera sucedido en el pasado. Además, algunos de sus trucos aparecieron por primera vez los martes, así que no encontrando nada mejor, me centré en este día. Le pregunté casualmente tanto como pude sobre su horario laboral del martes. Sin revelar mis sospechas, llamé a la tienda varias veces los martes para invitarla a un almuerzo improvisado o para discutir planes para cenar o incluso solo para saludar. Y de vez en cuando, la vigilaba, excusándome con que tenía negocio cerca. Un día, cuando entré y Lisa estaba haciendo una entrega, charlé con Angela, otra gerente de la tienda. Yo estaba muy reservado, solo preguntando, ¿cómo estás? Y así sucesivamente, y me enteré de que en los últimos meses, el horario de entrega de Lisa los martes parece haber aumentado. Nunca lo había pensado antes, dijo casualmente. Los martes normalmente no son un día tan ocupado. Ya sabes, muchas cosas que hacer al final de la semana. Pero últimamente parece estar corriendo mucho los martes. De camino al trabajo ese día, luché con mis sentimientos. Todavía me parecía completamente loco que Lisa me dejara. Nada en su comportamiento o actitud indicaba que estaba aburrida, enojada o que sentía desprecio por mí. Todavía era la chica amorosa, incluso adoradora, con la que me casé. Por otro lado, algo estaba sucediendo, y ciertamente no sería el primer esposo desprevenido en descubrir que su esposa le estaba poniendo los cuernos. Hacia el final del día laboral, golpeé la puerta de la oficina de Bob Massis, mi jefe, y hablé con él durante unos minutos sobre mi horario. Básicamente, pregunté si podía tomarme algunos martes libres y compensar las horas quedándome hasta tarde otros días o viniendo medio sábado. Expliqué que estaba remodelando la cocina y era difícil hacerlo los fines de semana cuando Lisa estaba en casa, mucho más fácil durante la semana cuando estaba solo. No quería insistir y preguntar todo el día, pero era un empleado valioso, y Bob aceptó mi solicitud sin dudarlo. Decidí que vigilaría a Lisa por las mañanas y las tardes hasta que descubriera a qué hora estaba tramando algo que necesitaba saber. Odiaba alquilar un auto cada siete días, pero no veía otra manera de evitar que Lisa me notara, así que decidí jugar seguro y pagar 35 dólares extra cada semana, con la esperanza de no tener que hacerlo por mucho tiempo. Y así sucedió. Después de intentar los martes primero, seguía Lisa durante tres semanas. Al menos la mitad del tiempo estaba en la tienda trabajando en arreglos, y cuando salía en camión, eran entregas de rutina, en hoteles, hospitales, a veces en casas particulares. Anotaba las direcciones cuidadosamente, pero nunca iba a la misma casa dos veces y nunca salía del camión por más de cinco minutos. ¿Era una buena noticia o mala? ¿Era yo el esposo loco, estúpido, sospechoso que veía a pie grande acechando detrás de cada árbol? ¿Estaba persiguiendo al monstruo del lago Ness? Y desafortunadamente, no pasó mucho tiempo. Pasó la mayor parte de la mañana de los martes como de costumbre en la tienda o haciendo entregas en hospitales, hoteles o a veces a su casa. Pero hubo una casa en el 238 de Sanders en Lanne, que visitó cuatro martes seguidos. Y cada vez pasó al menos una hora allí. A veces una hora y media. Y no entregaba flores. Simplemente tocaba el timbre, esperaba que se abriera la puerta y entraba. Probablemente tres veces o incluso dos hubieran sido suficientes para mí. Pero simplemente no podía creerlo. Seguía pensando que debía ser algo más, algo inocente. Y seguía volviendo. Después de la cuarta vez, simplemente me quedé allí observando la furgoneta de Lisa alejarse unas casas. Simplemente me senté y pensé, mi esposa me engañó. Pero me amaba. Estaba locamente enamorada de mí y yo la amaba a ella. Pero me engañó. Una hora a la semana con algún tipo o mujer en una casa en Sanders en Lanne. Tenía que ser algo más. Pero, ¿qué? ¿Por qué iba allí cada semana y lo mantenía en completo secreto? Mencioné que había estado siguiendo de cerca su vida, haciéndole muchas preguntas aleatorias sobre su horario, amigos, trabajo. Y ella no dio la más mínima indicación sobre esta reunión regular. Diversas opciones pasaron por mi cabeza. Clases de aeróbicos. Ella toma clases de baile. ¿Reunión con una antigua conocida? Ni hablar. ¿Cocer una manta como sorpresa para mi cumpleaños? ¿Estás siendo chantajeada por sexo? ¿Para qué? ¿Para visitar al hijo que dio en adopción a los 16 años? ¿O la hermana perdida que nunca supo que tenía? El problema era que ninguna de estas explicaciones inocentes me convencía. Y el hecho de que mi esposa, que alguna vez fue reprimida, ahora estuviera ampliando nuestros límites sexuales con tanto fervor me llevó a la peor conclusión posible. Ella estaba explorándose a sí misma y el sexo con otra persona. Y por culpa o por deseo de enmendar, traía a casa todos los nuevos trucos que su amante le enseñaba y me los enseñaba a mí. ¿Cómo crees que me sentía al respecto? Como mínimo, me hizo ver toda nuestra diversión bajo una luz diferente, mucho más humillante. Me di cuenta de que había estado sentado allí durante más de una hora después de que Lisa se fuera, perdido en mis sombríos pensamientos. Un miate rojo se detuvo frente a la casa, y una alta, esbelta y hermosa morena con jeans ajustados y una camiseta de Miami-Eat se acercó a la puerta, timbró y desapareció adentro. Bastardo. Algún tipo no solo tiene sexo con Melissa todos los martes por la mañana, sino que también tiene otra cosa en juego. De repente, toda mi confusión, todos mis pensamientos vagos e indecisiones desaparecieron. Estaba furioso. Estaba furioso. Conduje directamente a la tienda de Lisa, pasando velozmente varios semáforos amarillos e incluso un par de rojos. Cuando entré, Lisa estaba parada detrás de mí, ajustando algunas flores cortadas en un mostrador refrigerado. Se dio vuelta y me sonrió ampliamente. Hola, cariño. ¿Qué pasa? Di un paso adelante y tomé su mano, sin prestar atención a su mirada asombrada. Vamos a dar un paseo. Angela, por favor, disculpa a Lisa por un momento. Es algo urgente. Es algo urgente. Tommy, espera. ¿Qué está pasando? Ella resistió un poco mientras la llevaba hacia la puerta. Lo verás. Vamos, solo vamos. Pero ella resistió y yo tiré con más fuerza. Ahora, Lisa, confundida y asustada, vino conmigo. Abrí la puerta del auto de alquiler y ella se dio vuelta diciendo, Tommy, ¿dónde está tu auto? Esto es un alquiler. Te explicaré más tarde. Solo siéntate. Ella cumplió, mirándome con miedo en los ojos. Metí el auto en la carretera y me dirigí de vuelta hacia Sanders en LANE. Con la mandíbula apretada de ira, Lisa intentó varias veces hablar conmigo, tratando de que le contara qué estaba pasando. Pero todo lo que dije fue, ya lo verás. Pronto se dio y se recostó, asegurándose de que el cinturón de seguridad estuviera abrochado. Manejaba de manera bastante agresiva. No fue hasta que giramos en Sanders en que me miró y volvió a intentarlo. Lindo. Oh, ahora sabes a dónde vamos, ¿verdad? Creo que has conducido por esta calle lo suficiente. Empezó a sollozar. Cariño, lo siento. Sé que debería haberte lo dicho. Fue solo. ¿Qué? Tal vez no estaré tan feliz si tienes algo por fuera que yo no considere que soy un cornudo. ¿Qué? Me miró, completamente atónita. Tomy, yo. No creo que entiendas eso. ¿Es verdad? Exclamé. Creo que entiendo, de hecho. Y pronto verás que no eres el único juguete de este bastardo. Si tenías alguna ilusión al respecto. El míate rojo todavía estaba estacionado frente a la casa y me detuve para estacionarme justo detrás de él. Salí corriendo del auto, corrí hacia Lisa para sacarla y la llevé alegremente por el sendero hasta la puerta principal. Tommy, estás cometiendo un gran error. Esto no es en absoluto lo que piensas. ¿O no lo es? Bueno, lo averiguaremos pronto. Toqué el timbre, esperé cinco segundos y volví a tocar. Hice esto siete veces, ardiendo en ira e impaciencia, antes de que la puerta se abriera y una atractiva mujer latina de unos treinta años me mirara con curiosidad. Vi a la alta chica morena en el míate parada un poco detrás de ella. Ambas estaban completamente vestidas. ¿Sí? ¿Eres tú, Lisa? Hola, cariño. ¿Es este tu esposo? Me sonrió cálidamente, sin sentirse nada apologeta ni avergonzada. Luego se volvió hacia la morena y dijo, Nos vemos la próxima semana, ¿de acuerdo, Mónica? Por supuesto. Abba, la morena, besó rápidamente a Eva en la mejilla y, lanzándome una mirada cautelosa, pasó junto a nosotros, bajó por el sendero y regresó a su miate. Bueno, dijo Eva, volteándose hacia mí con una sonrisa, soy Eva Canterele. Y tú debes ser Tommy. He escuchado mucho sobre ti de Lisa. ¿Cómo puedo ayudarte? Quedé en Sock. He pensado en varios escenarios posibles en mi cabeza, pero aún no se me ha ocurrido éste. A mi lado, Lisa rió ligeramente, su rostro era una mezcla de diversión y miedo. Quizás cometí un error, dije vacilante. Tuve la impresión de que... ¿Qué tú y Lisa? Me detuve, confundido, y Eva dijo, ¿por qué no entran los dos y se sientan? Nos llevó a una habitación en la parte trasera, nos hizo sentar y desapareció sin decir una palabra, regresando casi al instante con vasos de agua para cada uno. Luego se sentó graciosamente en la silla frente a nosotros, me sonrió y dijo, Lisa, parece que aún no le has contado a tu esposo. Mis puños se cerraron y Lisa tomó mi mano vacilante. Cariño, lo siento mucho. Sé que no debería haber mantenido a Eva en secreto para ti, pero me daba vergüenza. Ya sabes. Me levanté, luchando contra el impulso de gritar. Con dificultad para controlarme, exclamé, Lisa, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estabas haciendo exactamente tú y esta mujer en esta casa cada martes por la mañana? Lisa miró en silencio al suelo, pero antes de que pudiera gritarle o salir corriendo de la casa o pensar en qué más debía hacer, Eva dijo, le di a tu esposa lecciones de sexo, como dicen en el teatro. Hubo un largo silencio. Ahora, es posible que pienses que soy el esposo más estúpido del mundo. Probablemente lo viste venir a kilómetros de distancia. Pero había muchas razones por las que no se me había ocurrido, la primera siendo que Lisa, la estricta hija de dos padres extremadamente estrictos y religiosos, no podía ir y registrarse para lecciones de sexo como tampoco podía conseguir un trabajo a tiempo parcial como stripper. Era, como dicen, inimaginable. Así que me quedé allí, congelado en su lugar, hasta que Lisa finalmente levantó la cara para mirarme y dijo en voz baja, es verdad, cariño. Solo quería hacerte feliz. Y cuando volvimos a casa, cuando terminó la conversación con Eva, cuando dejó claro que las lecciones solo eran en conversación, cuando me disculpé y ella me perdonó con una risa y nos deseó buena suerte, y regresamos en silencio a la oficina de alquiler de coches y luego a casa en mi coche, sin decir una palabra, entré en la sala de estar. Deteniéndome solo para abrir dos botellas de cerveza del refrigerador, senté a Lisa frente a mí y dije, está bien, háblame. Lisa se ruborizó y dijo, lo siento mucho, Tommy. Nunca te he ocultado secretos. Y odiaba mantener este secreto. Pero estaba tan avergonzada. Esperé. Ella dijo, ¿recuerdas cuando conociste a tu primo Ari y te vi juntos y lo interpreté mal y me puse tan molesta? Asentí con la cabeza y ella continuó. Después de eso, no podía dejar de pensar en ello. En. En lo molesta que estaba cuando pensaba que me engañabas. Quiero decir, simplemente moriría si te perdiera, si alguien te quitara de mí. Y me di cuenta de eso. Se levantó y se acurrucó a mi lado en el sofá, abrazándome y apoyando la cabeza en mi pecho. Creo que le resultaba difícil mirarme, que no era el amante más salvaje y emocionante del mundo. Estaba tan deprimida. Todo me hacía ruborizar o sentirme avergonzada. Y no quería que te aburrieras conmigo. Así que busqué en línea terapeutas y consejeros sexuales y encontré a Eva. Puedo mostrarte su página web si quieres. Tiene un título de maestría en trabajo social y se especializa en temas sexuales. Llamé y hablé con ella durante mucho tiempo y parecía tan agradable, tan paciente y comprensiva. Así que yo. Empecé a ir a verla una vez a la semana y fue, no sé, una especie de mezcla de terapia y lecciones prácticas. Hablamos sobre mi crianza, por supuesto, y las cosas que hice con las que no me sentía cómoda. Y después de un mes aproximadamente, empezamos a hablar sobre cosas que podía hacer. Quiero decir, cosas sexy, como tener champán en la boca mientras te complazco o posiciones de lencería sexy y cosas así. Durante toda esta recitación o confesión, Lisa apretó su rostro contra mi pecho. Sabía lo difícil que era para ella hablar de esto. Y en mi enorme alivio, simplemente la abracé fuertemente, sonriendo ampliamente. De repente, ella me miró. Había un ruego en su mirada. ¿Y a ti no te gustó? Quiero decir, ¿qué pasó? Nosotros. ¿No fui un amante más sexy para ti? Sí, lo fuiste. Eres. La besé. Y me encantó todo, cada minuto. Pero, ¿sabes? También pasé un par de meses reclamente miserables preocupándome. Y hoy me hice el tonto de primera clase frente a una mujer completamente agradable que nunca había conocido antes. Lisa me apretó más fuerte. Lo sé, y lo siento mucho por todo esto, pero nunca pensé que tú. Quiero decir, ¿cómo podrías pensar que alguna vez te engañaría? Tommy, yo. ¿Qué siento por ti? Lo sé, lo sé. Pero el sexo se volvió cada vez más salvaje, y no lo podía entender. Era tan diferente a ti. Y que quisieras probarlo y que incluso lo supieras. Nos sentamos abrazados y unos minutos después Lisa se levantó, tomó mi mano y dijo, ven conmigo. Me llevó al dormitorio, nos desnudó a ambos, me tiró en la cama y me atrajó hacia ella donde nos besamos, nos tocamos, susurramos y eventualmente tuvimos sexo. Fue puro vanilla, sin trucos y fue maravilloso. Y cuando terminamos y estábamos acostados juntos sonriendo, ella preguntó, ¿quieres que pare? Le levanté una ceja y ella respondió con trix. Quiero decir, hay un montón de otros que hablé con Abba y que aún no hemos probado. ¿Quieres que simplemente los olvide? La traje hacia mí nuevamente y la besé durante mucho tiempo y luego dije, no, no creo que necesites hacer eso. ¿Qué tal si alternamos nuestros trucos? Tengo un par de cosas que me gustaría que probáramos y podemos mezclarlas con tus ideas. Está bien, suena bien, dijo ella, pero sin otras personas. De acuerdo. Ella me miró seriamente y yo respondí, nunca otras personas. De acuerdo, dijo y se acurrucó más cerca de mí. Suscríbete a nuestro canal para que tu segundo chaf no te engañe y sigue adelante y escucha la siguiente historia porque esta historia no se compara con la próxima.